¿Qué tal? Muy buen martes 5 de septiembre, soy Luis Alberto Sochigua y tengo el gusto de traerles estas noticias el día de hoy. La noche de ayer se registró una balacera entre delincuentes en contra de elementos de la policía municipal hecho registrado en la calle México de la colonia Tajín, cuando los uniformados pasaban por ese lugar por sus labores de patrullaje, cuando de pronto fueron sorprendidos por disparos que provenían de una casa iniciándose así el enfrentamiento el cual gracias a su adiestramiento los policías municipales pudieron contener y repeler mientras llegaba el apoyo, por lo que minutos más tarde arribaron al sitio policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Ministeriales, afortunadamente ninguno de los elementos policíacos sufrieron heridas o bajas, asimismo se logró la detención de dos personas y según lo informado se encontraron al interior del domicilio, que se presume se usaba como casa de seguridad, armas y drogas que fueron aseguradas junto con una unidad compacta y puestos a disposición de la fiscalía. En otro punto de nuestro municipio, allá en la localidad de Morgadal, a pocos minutos de que terminara la noche del lunes, un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado al interior de un camper, el hallazgo sucedió cuando vecinos de esa comunidad reportaban que de ese camper se despedían olores fétidos y al llegar elementos de la policía municipal corroboraron que se trataba del cuerpo de un masculino, el cual habría perdido la vida desde el fin de semana, por el momento el oxiso se encuentra en calidad de desconocido y se ignora además bajo qué circunstancias habría perdido la vida, ella fue Jaracet Hernández Vega, ella desapareció el pasado 21 de mayo de este año y desafortunadamente su cuerpo fue encontrado sin vida el día 24 del mismo mes, esto en el camino que conduce a la localidad de Arroyo Colorado perteneciente a este municipio, pues déjeme le informo que la policía ministerial siguió investigando este caso y pudo dar con los responsables de su asesinato, se trata de José Rodrigo de 18 años de edad y Jonathan Daniel de 26, quienes eran compañeros de trabajo de su víctima y a los cuales Jaracet días antes habría sorprendido robando mercancía y dinero del establecimiento dedicado a la venta de pollos donde trabajaban, todavía ella les ofreció la oportunidad de devolver lo robado antes que informarles a sus patrones, sin embargo resulta que el día de los hechos aquel 21 de mayo, los victimarios bajo el pretexto de agradecer el gesto de Jaracet por no denunciarlos, antes sus patrones la invitaron a salir, así que abordaron una de las camionetas de trabajo y se dice que se enfilaron hacia un lugar solitario, en donde aún abordo de la unidad comenzaron a golpear a su compañera, quien al sentirse vapuleada por estos sujetos perdió el conocimiento, por lo que decidieron bajarla de la camioneta precisamente en el lugar donde fue encontrado su cuerpo y ahí la golpiza continuaría, hasta que decidieron acabar con su existencia arrojándole un objeto contundente en la cabeza, por lo que Jaracet perdió la vida a causa de traumatismo cráneo encefálico, ambos asesinos que se encuentran confesos están al interior del reclusorio donde esperan el desarrollo del proceso que se les ha iniciado y del cual podrían alcanzar hasta 70 años de prisión, ahora vámonos a nivel nacional y le traigo esta joya, ella es la secretaria de seguridad allá en Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna y fíjese nada más, lo que dice para justificar la falta de resultados en materia de seguridad, ahora resulta que los ciudadanos son los responsables de que su policía no detenga a los ladrones, pues los ciudadanos no hablan antes de que sean asaltados y por ello la policía no puede detener a los ladrones, así que por favor vaya usted agendando con el ladrón de su preferencia los próximos asaltos de que vaya usted a ser víctima, para avisar con tiempo de anticipación a la policía, por lo menos allá en Cuernavaca. Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos. Y seguramente cuando usted llame con anticipación antes de ser víctima de un delito, quizá esto permita que se susciten detenciones como la que usted ve en pantalla, vaya cosa. El clima Hoy en Papanta de Olarte habrá cielos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 29 grados centígrados, por la tarde tendremos intervalos nubosos con temperaturas en torno a los 32 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 27 grados centígrados, vientos del este a lo largo del día con una velocidad media de 9 kilómetros por hora. Para concluir les dejo esta otra joya, pero esta es con respecto al arte urbano de nuestro bello México, les deseo un gran martes y recuerden los invito a seguir las redes sociales de Papantla en la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!